Si 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 Nooo Bueno El chiste que El chiste que el Diego Nos va a cagar matando a todos Aguanta porque me quedé No me muevo aguanta aguanta Ahí camina Loco no sé que hacía el Samanka este Samanaica con Soles Hay un bot así Cuando tenés ese Tori Disparale nomás Oye ¿Por qué no dispara? Ah es que estaba con escopeta Pues huevas Que mudo La verdad que no sé que el jamaicano ese No sé la verdad que no entendí el chiste ¿Cuál jamaicano eh? ¿Jamaiquino? Uh el de inválido Jajaja Bueno loco Soy un discapacitado Loco Loco Tiene al Freddy Encima de la silla del invalido ya no me deja moverme ir La silla de la silla de la silla del vídeo Aaaaaah Hijo de su madre bro Ay hijo de su madre bro ¿Qué tal? ¿Eh? Ese Freddy es de mesote! Loco porque te deja quietito Creo que 5 segundos creo que tengo Es que las habilidades loco Si no ¿Y cuál le usé? Elumi, me lo pasaba por ahí ¿Estaban con el disco o no? ¡Dente loco! Danza es tan bomba, perfecto Danza es bailar Bomba es de bomba Pero no sé qué dice Va, bueno, no sé la cuestión ¿Qué hago de bomba ahí? ¡Uf, loco! ¡Uf, loco! ¡Uf, loco! ¡WTF, loco! Se me queda... Se me queda buggeado, bro No sé qué pasa ¡Uy! ¡Que te gano, bro! Eso fue a gastarme el pelotudo ¡Esa es! ¡Se ponen a bailar! ¡Y bailó! ¡Dale! No, loco Estoy preocupado por mi celo, loco No encuentro la ficha, no se ve Bueno, a ver ¡Vamos, vamos! ¡A tu casa, digo! ¡A tu casa, digo! ¡A tu casa, digo! ¡A tu casa, digo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Buena, buena, buena El Diego estaba re tieso Si mo, monta ahi un ligero eco creo Ahi creo que es el Diego Uh, tengo la segunda vida Ahi si, ahi si Tengo yo Oye por que no se activo Yo pensaba que tenia que activarle Si te hubiera pegado el primer bien El primer tiro bien Le rompia el ojo con el loto Se va Pasa que no me dejó ni levantarme Oye ese de aim assist Loco te ve Tienes que disparar y solo le pega Uy no loco Uy A ver que otra vez tiene el del Freddy Esta por pedazos el Diego No Esta es algo que te meto con solo pesadas Ajá No, lo tiras así como una Una más Pasa que si lo tengo que dejar de ver Bueno Bueno, casi Casi te pego con el pescado Oye se me buguea loco Yo no se por que se buguea loco Mal, dinga loco Se me bugue, no salta ese brother por los huecos Que es lo que eres Jajaja ¡Suscríbete! Si el gas no te hace nada, ¿o no? Ah, no, sí, sí, sí creo que me hace Uh, lo... ¡Este manlo! ¡Oh, me mata, brother, Kiri! Ya la tenía recalculada El anciano es en rueda Tiene como más de 300 de vida Y te gana el anciano Es que boludo tiene 300, no sé cuánto de vida 350, 400 de vida Tranquilamente El que tenga la silla hay que ir por él, primerito Nada que ir por el El Tori a cada rato Ahí va a entrar la Ant otra vez El Tori Tori No, le hago No, no loco No, no loco Tienes re adentro Tienes re adentro Era tu muro en tu Skiri ese Yo la verdad que no se que hacía mi habilidad Pero la tenia ahí re random Ven a ver Venimos aca Dale dale WTF soy froggy No se que hago pero Soy froggy Es que tengo esta cami... aguanta aguanta que no se que pasa WTF Estoy loco Bueno el Diego esta buscando dulce derecha Pará Que quedo yo con el Diego nomas Si Si Uh loco Uuuu Saltando brother Y ese de la rana que hacia el No la verdad que no tengo ni idea No tengo claras las habilidades Pero se que algo hacia Se que el invalido tiene 300 de vida Se que el invalido tiene como 450 de vida Se que el invalido tiene como 450 de vida El otro tiene... Se da hacks Este es de llorar no se que mierda Ah Puede ser que flote mas en el aire Loco 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 Ah Tiene line asist este loco eh Tu que tienes? Fragil One shot Fragil Ah tu puedes matarle con un picasso loco Ah, es frágil, claro. Iba con el pico el Kirin. Vamos, Todder. ¡Pegó con el pico, dale con el pico! Pasa que estaba construyendo para que no se escape. Si sacaba el pico ahí, me iba a dar una escopetosa y iba a ser el feo. Si le erraba ya iba a sonar porque ya tenía el pico en la mano. No se quiere. De una, de una. Hay uno que es un emote que no se que miércoles hace. Bueno, tengo hacks, parrys. Saco. Saco parrys. Tengo hacks, tengo hacks, brother. Tengo hacks, aaaah. Ah, loco. Uno de estos. Otro. Otro. Qué lamentable. Uy, el huevon ese tiene las cosas... No tiene nada ahí. Qué fue eso, brother. Qué buena estameada de mi parte. Qué bueno es como si hay que irte. ¡Mira lo que es esto! ¡No! ¡Mira lo que es esto! A tu casa, Diego Oye, ¿por qué no le asista? Asiste, perdón Vámoslo y que va a entrar mi primo Ah, de una De una De una